Aprobado proyecto de ley para la creación del Estado Guyana Esequibo. La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en primera discusión el proyecto de ley para la defensa de la Guyana Esequiba que, en su artículo, establece los requisitos para la creación del Estado con el mismo nombre, el cual se convertirá en la entidad número 24 de Venezuela con un gobernador y un representante en el Parlamento. Esta ley tiene por objeto establecer un conjunto de medios y mecanismos orientados a la defensa del territorio de la Guyana Esequiba, actualmente usurpado por la República Cooperativa de Guyana como resultado del írrito laudo arbitral de 1899, con el propósito de asegurar la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, señala el texto en su exposición de motivos. Esta norma está compuesta por 22 artículos distribuidos en cuatro capítulos. El primer capítulo está destinado a regular las disposiciones fundamentales de la misma y destaca la declaratoria del carácter híbrido del laudo arbitral de 1899, así como la ratificación de la posición histórica de Venezuela sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. El segundo capítulo aborda lo relacionado con la creación del Estado de Guyana Esequiba, incluyendo la regulación del ejército del poder público de esa entidad político-territorial. El tercer capítulo desarrolla un conjunto de acciones que especifican la protección del territorio de la Guyana Esequiba. Cabe aclarar que el texto fue entregado a la plenaria sin los cálculos relacionados en el costo que representaría para el Estado la aplicación de esta norma, lo cual es un requisito establecido en la Constitución en el proceso de formación y leyes. Bueno, pues a raíz de esto que ya se viene manejando desde hace días después del referéndum, Estas son las reacciones de los organismos o de los canales de televisión internacionales, por ejemplo, como el de Colombia. Veamos lo que ha dicho la televisora colombiana. Buenas noches, mucha atención. Suramérica está frente a un conflicto territorial. El régimen de Nicolás Maduro acaba de anunciar decisiones para anexar el territorio venezolano, una zona en disputa con Guyana conocida como el Esequibo. Por eso yo propongo una, aprobar en la Asamblea Nacional una ley especial decretando áreas de protección ambiental en la Guayana Esequiba y nuevos parques nacionales protegidos. Quiero que sean un centro de turismo, de biodiversidad y de vida en la Guayana Esequiba. Nos conectamos a las 7 y 3 de la noche con Neidy Frentes, nuestra corresponsal en Caracas. Neidy, además de esta ley que propone Maduro que se discuta ahora en el Parlamento para crear el Esequibo como un Estado venezolano, ¿qué otras cosas dijo el mandatario? Más adelante hablamos con Neidy Frentes, ahora vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. ¿Hay alguna reacción del gobierno Biden a la decisión de Maduro, Juan Camilo? Andreina, frente a esta más reciente determinación por parte del régimen de Nicolás Maduro no ha habido reacción todavía, pero más temprano el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, estuvo conversando a propósito sobre las tensiones por cuenta del Esequibo entre Guyana y entre Venezuela. Aseguró que llamaba a ambas partes para una solución pacífica de las controversias y que cualquier tipo de acción violenta o acción militar es inaceptable. A juicio de los Estados Unidos. Esto lo hizo el Tiempo, que también envió mensajes a propósito de cuál es la postura de Washington frente a lo que han sido las acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro en lo que tiene que ver con mayores garantías electorales y para que así se mantenga el alivio de sanciones que ha adelantado el gobierno de los Estados Unidos. Aseguró el subsecretario de Estado que se encuentran revisando las sanciones, que están listos para reimponer esas sanciones y que lo que se requiere es que haya un procedimiento expedito, rápido, para que se levanten las inhabilidades a los políticos de la oposición, particularmente a María Corina Machado, para que pueda aspirar a las elecciones. Escuchemos a Nichols. Es crucial contar con un proceso rápido y transparente para autorizar la candidatura de ella. El proceso debe llegar a una decisión rápida. Las autoridades de Maduro deben demostrar que tienen el coraje de permitir que un candidato serio de la oposición se presente a las elecciones. Esto no puede ser una especie de un sello de goma contra un don nadie. Ese proceso debe concluir en el momento de la convocatoria de una elección formal. Entre las expectativas que tiene la administración Biden, también está que se inicie la liberación de mayores presos políticos en Venezuela y también que se avance con la liberación de estadounidenses injustamente detenidos en territorio venezolano. Así como también, según Nichols, esperan que por lo menos a más tardar, en el mes de enero, se tenga definido un calendario electoral de cara al 2024. ¡Gracias!